Hoy por ser día de las madres Te vengo a felicitar Y te compuse estos versos Y hoy te los voy a cantar Hoy que en tus ojos me veo Madrecita consentida Te saludo y te deseo Lo más mejor en la vida Mil flores de mayo Te vengo a dejar Madrecita te amo Y te vengo a cantar Que mi Dios te guarde Siempre en santidad Te llevo en el alma Y no te de olvidar Le pido a Dios que consagre Y te de felicidad Porque tú eres mi madre Y en tu amor no hay falsedad Tú que me viste nacer Y me dormías en tus brazos Disfrute siempre cariño Dios muchos años te guarde Mil flores de mayo Te vengo a dejar Madrecita te amo Y te vengo a cantar Que mi Dios te guarde Siempre en santidad Te llevo en el alma Y no te de olvidar Venga esta mañana En que vengo a saludar Bueno, pues reciban Reciban estas mañanitas De parte de el repúblico Ayuntamiento de la presidencia El licenciado Marcantón Y su primera esposa La señora Gabriela La vida Estas mañanitas Ven para todos ustedes Y en la piedad del bautismo Cantaron los luis señores Y la piedra va apareciendo Ya la luz del río A los dios Levante ese bebé Mañana Dile que ya apareció Volaron cuatro palomas Volaron cuatro palomas Volaron cuatro palomas Vamos a cantar Hoy por ser Guía de las Madres Le decimos Felicidades Hoy por ser Hoy por ser Guía de las Madres Les pedimos A cantar Hoy por ser Es muy bueno para mí castanar este 10 de mayo a todos los madresitos de Castaños. Sí, primero que nada, muchas felicidades a todos los nomás. Gracias por acompañarnos, nuestra alcalde y nuestra primera lana. Por un número de alasar que va a decir nuestra primera lana. ¡Vámonos, señora! ¡Vámonos, señora! María Catalina Arzola Iguía, con 92 años, del año de 1918. Tenemos a Aurelia Augusto Valero, con 100 años cumplidos, el día 8 de mayo de 1910. ¡Vámonos, señora! 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 Ay que amor tan dulce, es el de mi madre, nunca olvidaré